Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el C, williando en el Jackie No me pelees baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Nueve culos como bailan en Brasil Baby solo dame la señal Porque el alcohol no me tiene un poco mal Un short de agua ardiente y me compongo Pa' que me invitan si saben como me pongo Baby pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro Todo el mundo estamos borracho y pa' adentro Pasarla viendo es un delito Trae la familia y trae hasta el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtese que hoy es sábado Cerveza fría, paz y alegría Y me voy a virar y hay un escándalo Mami, ¿qué tiene de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Yo reggaetón, retumba, la fiesta No para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El bar y prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y de luna al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh I'll be on the run, baby I'll be on the chance Hey, uh, 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 uh Gracias por ver el video